www.elclavo.com la página en internet de la revista El Clavo donde ustedes pueden consultar todos los artículos de la revista, todos los programas de televisión y todos los programas de radio. Arroba Revista El Clavo en Twitter y en Instagram para que nos sigan y además compartan la transmisión de Facebook que estamos haciendo en estos momentos en Revista El Clavo, Carolina. Sí señor Juan David Garzón, ay no me diga eso. Uy ya, paneo súper mega sexy, es más. Pero, pero ¿por qué tan lento? Pues porque. Es que me desespera. Porque es así, vea, ay eso con peguito. Yo le voy a colocar canción la próxima vez para que la coloquen en el máster mientras le gane el baño. Ay no, que cosa tan terrible. Bienvenidos a todos, hoy es jueves del clavo, me encantan los jueves porque aparte de ser el clavo, en el ambiente se siente algo muy distinto, todo el mundo como que está más feliz, como que estamos más motivados, pues bueno, rico iniciar así el día. Sí. Y aparte de eso, sí señor, vea, por allá atrás me hacen así. ¿Quién sabe qué significa esto? No, no sé. Para los que trabajan en oficina saben muy bien que esto es una cosa loca. Sí, pero por supuesto. Usted está feliz seguramente también. Posiblemente pueda ser eso causante de mi felicidad. Le damos la bienvenida a todos los que están, nos están viendo desde sus casitas, nos están viendo a través de la aplicación, nos están viendo también a través de la página web de el canal 14. Sí señor. Pues bueno, para todos bienvenidos, rico, porque hoy vamos a estar hablando un tema de ciudad, un tema que a todos nos interesa, para los amantes de los, de los, del arte urbano. Sí. Pueden estar ahí muy pendientes. Aparte de eso, vamos a decir, los ganadores de un concurso que hemos estado haciendo muy activos a través de nuestras redes sociales, así que el programa de hoy se viene muy cargado. Y además de todo eso, también vamos a abrir hoy oficialmente un concurso de boletas para un concierto que en Cali muchas personas quieren ir. Vení, no, no, no. ¿Qué iba a ser? Eso va a ser el 8 de septiembre. Nosotros podemos ir. ¿Yo puedo participar? Usted puede participar, pero todavía no le digamos a la gente de qué se va a tratar. Bueno, ya le dimos la fecha, entonces seguramente van a saber de qué se trata. Pero muchas personas nos han escrito para ese concurso y el clavo va a llevar a unas cuantas personas a ese concierto. Incluyendo a mí. Seguramente, si usted participa y su enviado en estos momentos en casa está pendiente de escribir, seguramente se lo puede llevar. Pobrecitos, no va a poder participar. Oiga Carolina, también estamos regalando un libro en nuestras redes sociales, que venimos ya de unas cuantas semanas regalando libros y literatura por nuestras redes sociales, también estamos en ese concurso. Y como lo dijo Carolina, hoy vamos a dar los ganadores de la Feria Fit, que es este fin de semana. Vamos a dar pases dobles para el sábado y para el domingo. Invitados que tuvimos exactamente hace ocho días, que nos estuvieron hablando y explicando acerca de lo que se iba a llevar a cabo en nuestra ciudad. Y si usted se lo perdió, pues lo puede ver total y completito a través de nuestro canal en YouTube. Revista el clavo, ahí ya está montado y lo pueden revisar sin ningún problema. Claramente, claramente. Lo pueden compartir. Ay, sí, sería muy chévere. Y compartan esa transmisión de Facebook que ustedes nos están viendo y compartanla sin ningún problema. Que se riegue la bola del clavo. Que se riegue la bola del clavo. Claro, hoy tenemos varios temas del día. Sí, señor. ¿Le parece si vamos a verlos? De una. Los vemos en el clavo. Hoy en el clavo TV vamos a hablar de un evento que se viene realizando desde el pasado 27 de esta semana en la ciudad de Cali. Este evento se llama Grafic Calia y es muy importante para nuestra ciudad, no solamente para los artistas urbanos, sino por la dinámica social que esto marca dentro de nuestra ciudad. Ya van a ver por qué. Vamos a hablar de todo esto como hablamos la primer parte este martes pasado en nuestro programa de radio a las 7 de la noche por los 105.3 del FM en Univalle Estéreo. César López está con nuestro minuto de emprendimiento como todas las semanas, haciendo recomendaciones para todas las personas que están ahí bien, bien pegadas. Los 90, la última semana de nuestra convocatoria va a estar activa para que ustedes participen. Las boletas de la Feria Fit también van a estar con nosotros. Los ganadores seguro están en estos momentos viéndonos. Y Mark Anthony es el artista que vamos a llevar a diferentes personas del clavo para que lo vean. Nuestro invitado musical Michael Jackson y hablamos más adelante de por qué. Todo está en el clavo TV. Ahí está. Los 90 nunca se fueron. Los 90 nunca se fueron. La convocatoria activa de la revista El Clavo. Ya estamos en la última semana de esta convocatoria para que ustedes ya manden los últimos artículos. Hemos recibido muchísimos, pero estamos todavía esperando alguno que otro para que participen. Sigo invitando a diferentes amigos que sé que tienen un talento especial y que lo pueden plasmar ahí. Fíjese que estuvo participando una persona que hace una muy buena fotografía en especial. Yo creo que ya también quedó para esta edición. Seguramente. Me encanta. Esa es la idea, que ustedes expongan a través de la revista todo el talento y el potencial que tienen para escribir, para diseñar, para graficar, para tomar fotografías, para todo. Además, yo creo que la otra semana vamos a estar, y se las voy a adelantar así, la nueva convocatoria de la revista. Ay, me encanta. ¿Usted ha estado entusada? Sí, 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 sí. Hace un año y me duró un par de meses. Pero yo no le estoy preguntando necesariamente del amor. ¿Usted ha estado entusada cuando se le acabó una serie, cuando se le acabó... En las electorales, ¿qué más que las electorales? En las electorales, por ejemplo, la tusa electoral. Últimamente, sí, duro y duro y duro, sí. Pues todas esas historias van a estar en nuestra siguiente edición y nuestra siguiente convocatoria numeral, la tusa, para que también estén pendientes y nos manden artículos de eso más adelante, pero tranquilos, ya más adelante les voy a enseñar de qué se trata. Brutal. No, brutal. O sea, siempre estamos para que ustedes... De una. Dejen volar la creatividad. Caro, vamos a hacer nuestra pausa comercial. De una, háganlo. Hacemos nuestra pausa y ya venimos. El clavo genera polémica. Una cosa loca, imagínate. El clavo genera polémica. La gente quiere participar en nuestros clavos. ¿Por qué ganan otros? La solución, síganos en nuestras redes sociales y respondan las preguntas. Es más, escuchen nuestros programas, el programa de radio a las 7 de la noche. Tranquilo, usted llegó a la casa, no ponga el noticiero el martes, ponga el clavo en radio. Aparte, si no lo pudo escuchar, pues usted lo puede volver a escuchar a través de nuestra página web. Sí, señor, es muy fácil, pues para que pueda participar y ganarse los libros. Estamos regalando muchos libros, estamos regalando boletas, vamos a regalar el boleto de Marc Anthony. Entonces síganos, síganos que por ahí va a ser la cosa. Claro, César López viene todas las semanas a darnos un consejo de emprendimiento. Sí, señor. Esta semana va a hablar de algo que yo creo que va a ayudar a muchísimos emprendedores en la ciudad de Cali. ¿Le parece si lo vemos? Ay, me encanta, sí. Lo vemos y ya venimos en el clavo. Empresarialmente hablamos que llegamos al punto de equilibrio cuando definitivamente nuestros ingresos son iguales a nuestros gastos. Es decir, el dinero que invertimos en ese negocio durante 3 y 4 años ya lo recuperamos. Ya estamos en un punto como cero. ¿Qué hacer cuando estamos ahí? Pues una posibilidad es seguir en esa misma línea de crecimiento que llevamos con ese producto o ese servicio. Por ejemplo, si es comida rápida, es un ejemplo, uno vende hamburguesas y perros. Pues uno puede continuar con ese proceso de ampliar, digamos, la línea que uno haya creado de perros y hamburguesas. Pero digamos que ya si llegamos al punto de equilibrio uno puede diversificar. Por lo tanto, en comidas rápidas, en una categoría, pues entonces creemos pizzas, creemos maicitos. ¿Qué otras comidas podemos meterle a esas? Arepas, en fin. Entonces, cuando llegamos al punto de equilibrio tienes dos posibilidades. ¿Profundizar en esa misma línea que creamos o diversificar en la categoría que ya tenemos planteada como nuestro negocio empresarial? ¿Esta? ¿Emprender en lo mismo, apostarle más profundamente a un emprendimiento inicial o ir cambiándole el sentido a lo que uno hace desde el principio? Lo que ha hecho el clavo yo creo que en estos 22 años, iniciando con una revista y también abarcando ya la televisión, la radio, la página web. Mirando nuevos territorios, mirando en qué también se puede innovar, obviamente, y decir, bueno, ya probamos esto, no nos fue tan bien, podemos seguir en esto, pero mejorarlo. Exactamente, eso ha hecho el clavo en estos 22 años. Ah, si no han conseguido la revista El Clavo, esta revista El Clavo, estamos en todos los eventos culturales y en las universidades de Santiago de Cali para que la lean. Hay artículos muy, muy chéveres y está el póster del colectivo Huacala para que lo coleccionen. En la siguiente edición tenemos el póster de Don Fingo. Sí, señor, mire, las redes sociales de colectivo Huacala son muy buenas, ¿sabe? Sí. Buenísimo, me encanta su Instagram. Y ya que me están enfocando, miren, miren lo que tengo. Nuestros invitados de hoy. Ay, me encanta, aparte que me regalaron una agendita divina, ahorita la vamos a mostrar. Pero, por si ustedes no lo sabían, hoy vamos a tener este maravilloso festival que yo creo que muchas personas de pronto no se habían dado cuenta que estaban haciendo en nuestra ciudad y que hoy nos vienen a hablar justamente de él. Estamos con Marcela en El Clavo TV, una de las organizadoras de este hermoso festival. Marcela, bienvenida a El Clavo TV. Muchas gracias por este espacio para contarles sobre Graficale, hablando de colores. Muchas cosas para hablar. El martes hicimos, digamos, una primera parte de esto, pero nos quedaron todavía muchísimas preguntas por ahí guardadas, Carlos. Sí, señor, sí, señor. Marce, hablemos acerca de Graficale, justamente, y del arte urbano en nuestra ciudad, ¿cierto que sí? ¿Cómo de pronto nuestra ciudad actualmente empieza a ver el arte urbano? ¿Cómo lo empieza a aceptar hasta el momento? Bueno, pues creo que esa pregunta es muy importante, muy a lugar. Graficale Hablame en Colores es un festival de gráfica urbana liderado por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Pero esto no lo hacemos solos, esto lo hacemos de la mano, teniendo en cuenta y aprendiendo mucho de la mesa de gráfica urbana de Cali. Bueno, precisamente ahorita que comentabas que había una rifa o algo del cartel de Don Fingo, pues Don Fingo fue uno de nuestros talleristas el día de ayer en la Universidad de Santiago de Cali, con una gran aceptación en la universidad. Y bueno, Graficale también es una estrategia de prevención de violencia, es una estrategia de construcción de paz para la ciudad, que precisamente anoche en un foro, en un cineforo que tuvimos, permitió también integrar como diferentes públicos y diferentes generaciones para hablar de la gráfica y del graffiti. Y fue muy interesante reconocer cómo en el imaginario de los caleños y las caleñas hay una aceptación por el tema de la gráfica. Y también cómo podemos construir puentes y entender también qué es lo que la gente quiere ver alrededor de los grafitis. Realmente Cali es una ciudad donde no es difícil pintar en relación a otros lugares del mundo, o incluso a otras ciudades de Colombia. Y hay mucho talento, hay demasiado talento y Graficale, Hablame en Colores, eso es lo que quiere posicionar. El talento local, el talento nacional y poder crear puentes también con los artistas internacionales que podemos traer al festival. ¿Este año es la segunda edición de Graficale? Es nuestra segunda edición de Graficale, Hablame en Colores. ¿Cómo ha evolucionado el evento desde el año pasado, desde el momento en que se plasmó por primera medida, el año pasado, que siempre la primera vez hay errores, hay cosas, uno quiere mejorar, uno quiere implementar? ¿Cómo ha sido la evolución de esto desde el año pasado? Creo que hemos crecido mucho, también creo que hay nuevos aprendizajes. Logramos este año tener pintadas descentralizadas. Graficale, Hablame en Colores, como una estrategia de prevención de violencia, llegó a cuatro barrios, a cuatro comunas diferentes, a Rodrigo Lara Bonilla, a Montebello, a Antonio Lariño y Petecuy. Haciendo pintadas con los niños y con los adolescentes que hacen parte de dinámicas de violencia o que están expuestos a estas dinámicas y participar en las pintadas con los artistas nacionales e internacionales. ¿Qué permite esto? Pues una resignificación de fronteras invisibles, que es la temática de este festival este año. Y una resignificación de espacios que estaban con una connotación de violencia para hacer muros para la paz. Claro. Y precisamente de eso, de hecho, y lo preguntábamos en radio, pero a mí me generaba, además que ya han pasado algunos días del evento y yo creo que ya han tenido alguna experiencia. Siendo un festival itinerante, ¿cómo se encuentra Graficalea con la sociedad o con esa comunidad donde van y la comunidad cómo los recibe, cómo los ha recibido? Graficalea, además de ser un festival, es una estrategia de prevención de violencia que tiene un componente pedagógico. Durante todo el año nosotros tenemos una pauta metodológica que implementamos con los adolescentes de estas comunas y barrios. Y vamos creando como un grupo de personas donde identificamos unos talentos, un amor por lo gráfico, un enganche que permite cambiar la violencia por el aerosol. O por herramientas de gráfica, por aprender a hacer stickers, por aprender a hacer tizas. Entonces la aceptación es muy alta porque los chicos además de aprender algo, identifica una posibilidad de una herramienta para generar ingresos de alguna manera. Y pues esto para el festival es un paso adelante, poder llegar este año a los barrios. Pero además de eso, este año también logramos tener un Ignite Talks con los diferentes artistas. Logramos traer en alianza y con el British Council, traer unos artistas de Belfast, del Reino Unido. Y es muy importante porque Belfast y el Reino Unido, Irlanda del Norte tuvo todo un tema de conflicto. Claro, por supuesto. Y han hecho una transformación de los murales de Gairra ahora para murales de paz. No es tan fácil pintar en Belfast como en Cali. Y eso también ha sido muy importante para nosotros aprenderlo. Ellos están muy fascinados en Cali con nosotros, con el festival, con la cultura, con la gente. Entonces, bueno, creo que son cosas nuevas y hemos tenido una aceptación de los talleres muy buena. Se nos acabaron los cupos muy rápido. Bueno, eso es importante. Qué bonito, Marcela. Yo creo que es válido en medio de nuestra charla y que estamos contextualizando mucho a nuestros televidentes en estos momentos. Pero contanos un poco acerca de la iniciativa que se tuvo, digamos, para llegar a lo que es el festival ahora. Es decir, ¿qué tantos estudios, qué tantas estadísticas miraron ustedes para decir, bueno, aquí hay un muy buen material, hay mucho talento y hay mucho joven que, digamos, le gusta empoderarse de su agrosol y pintar las calles de la ciudad? ¿Cómo llegan ustedes desde eso, justamente desde esa iniciativa, para llegar a ser lo que son ahora? Mira, tengo aquí que dar los créditos a las personas que les corresponde. La Ficalia nace en la cabeza de otra persona que ya no nos acompaña en la secretaría. ¡Wow! Pero esta persona, digamos, da toda esta puntada de decir, tiene que haber algo más poderoso y más grande para trabajar con los chicos. Además de todo lo que hacemos, algo que permita transformar los territorios y dejar unas huellas muy visibles. Nosotros trabajamos con diferentes proyectos con niños a nivel pedagógico de formación. Pero Grafical, efectivamente, pues deja un resultado muy visible. Es un muro, un mural, una transformación evidente. Claro, claro, física. Y empezamos a hacer como una conexión con la mesa gráfica urbana local. Y se empezó a hacer un rastreo de todo lo que pasa con el arte urbano en Colombia. Y esto nos permitió decir, bueno, en Cali tenemos con qué. Y la mesa gráfica tiene su propio festival, que es el Festival Borondo, que viene próximamente. Pero lo que dijimos es cómo desde la alcaldía podemos tener una estrategia de gráfica y de festival que lleve este mismo carrito y nos permita con aerosoles y con la gráfica urbana transformar y trabajar en la paz. Ahora hablamos a profundidad de ese tipo de cosas que me parece muy bacano, el trabajo social que es fundamental aquí. Pausa comercial, regresamos con el Clavo TV. No se vayan, ya vamos a ver a los ganadores de las boletas de la Feria Fit y cómo se pueden ganar las boletas del próximo concierto de Marc Antón. El Clavo TV siempre tiene diferentes campañas sociales para que la gente, digamos, tome acción en diferentes momentos en nuestra sociedad. Sí, señor. En nuestra pretemporada electoral y temporada electoral estuvimos pasando una campaña muy especial acerca de no vender su voto y supieran, obviamente, elegir el candidato que cumpliera con sus expectativas y con sus promesas y, obviamente, digamos, hacerlo de una manera bien. Esperamos que haya llegado ese mensaje. Ojalá. Hoy tenemos otra campaña social que va mucho con los recursos naturales. La vemos en el Clavo TV. Importante. ¡Gracias! El agua es irreemplazable. Pero total. Ahí lo pueden ver ustedes, es irreemplazable. Rico un vaso de leche, pero no como para lavarme los dientes. No, y el aceitico, pues, para después de... No, 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 para la sed. No, no, pues, o sea, no. Ay, no. El único recurso es el agua. Tiene temporalidad, no es para siempre, así que cuidemos. Oiga, qué importante, ¿no? Y de una manera muy simple nos hacen caer en cuenta de eso. Normalmente siempre como que despilfarramos, porque esa palabra despilfarramos muchísimo sobre este recurso súper importante para nosotros, así que tenemos que ser un poco más medidos. Mucho más conscientes de todo lo que estamos haciendo con el agua. Marce, Graficalia empezó este 27 lunes, ¿verdad? Empezamos el 27 de agosto. ¿Cómo han sido todos estos días de programación? ¿La gente cómo ha reaccionado? ¿Qué ha pasado en todos estos días? Y lo que, pues, más adelante hablamos de lo que falta, pero hasta ahora, ¿cómo va todo? Uy, hemos tenido un día y una semana muy movida, muy movida, con muy buena aceptación. Arrancamos con pintadas descentralizadas en dos barrios el lunes, pero antes de eso, muy temprano en la mañana, logramos que el alcalde de la ciudad, Mauriz Armitage, inaugurara Graficalia. Y creo que eso es muy importante para todos, porque es un posicionamiento de la gráfica y del festival para la ciudad, y eso también creo que nos ha hecho que la población nos llegue, la comunidad nos llegue muchísimo. Entonces, nos fuimos, inauguramos un mural muy lindo, pintado con todos los artistas del festival, ahí en las canchas panamericanas sobre la 39, los invito a que lo vayan y lo vean. Quedó muy bello, dice Graficalia. ¿Cómo es que quiero verlo? Posterior a eso, subimos a Montebello, dejamos un mural en la biblioteca de Montebello, y al mismo tiempo pintamos un mural en el Omaira Sánchez, en la Comuna 13. En Montebello pintamos con los dos artistas de Belfast, y en Montebello pintamos con el artista, y en Omaira Sánchez pintamos con Yoma, creo que es de Medellín. Por la tarde tuvimos toda una preparación para el evento del Ignite Talk, que se llevó a cabo en el Speedwork, hasta por la noche, y ahí cada uno de los artistas hizo una presentación rápida de cinco minutos acerca de su trabajo. ¿En el Speedwork? Sí, todo el tiempo. Y terminamos ese día, el día martes estuvimos también con pintada descentralizada en Petecuy, y con pintada descentralizada en Antonio Nariño con el artista DJ Lu, y en Petecuy con Paulo Hito de Brasil. Y en la jornada de la noche, ya tuvimos una, o en la tarde tuvimos un conversatorio en la Universidad de Santiago de Cali con los irlandeses, y en la noche tuvimos un workshop de festivales con Adam Turkington, también de Belfast. Y Adam lo que hizo fue hablar con organizadores de festivales locales, esto fue con la Secretaría de Cultura, para hablar un poco de lo que es gestionar un festival en Belfast, gestionar un festival en Cali, y qué podríamos interconectar, y cómo podríamos compartir experiencias. Y el día miércoles, el día de ayer estuvimos con talleres, fue como el día máximo de talleres, estuvo Don Fingo en la Universidad de Santiago de Cali. Un saludo al grande Don Fingo. Claro que sí. Queremos mucho en el clavo. Tuvimos también taller en la Universidad Javeriana, conversatorio en la Universidad Javeriana con el artista Jomac, y en la Universidad Autónoma estuvimos con DJ Lu, taller y conversatorio con un nivel muy bueno de aceptación. Qué bien. Y esta semana también tuvimos lunes y martes talleres con niños en el corregimiento de la Huitrera y en el corregimiento de la Hormiguera, con graffiti e ilustración para niños. Marce, ¿y cómo fue la selección de la gente que vino a dar los talleres? Es decir, ¿qué criterios ustedes tomaron en cuenta para que las personas tuvieran la posibilidad de encontrar un taller y de encontrar conocimiento de todos estos artistas nacionales e internacionales? Muy bien. El tema de Graficalia este año era transformación de fronteras invisibles, prevención de reclutamiento a niños, niñas y adolescentes. Unos artistas fueron invitados al festival como los de Belfast que estaban en articulación con el Reino Unido porque venimos trabajando con British Council en un proceso de prevención de violencia, sobre todo con jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente. Y nuestro subsecretario Felipe Botero tuvo la oportunidad del año anterior de ir a Belfast. Y allá identificamos todo este tema de los murales para la paz. Y hicimos un clic. Y los trajimos estos artistas este año. El British los trajo. Sí. Y tuvimos una convocatoria nacional y local. En la convocatoria nacional se seleccionaron cuatro personas por su propuesta de boceto relacionada a estos temas. Y también tuvimos dos ganadores de estímulos que participaron por una beca que era para Graficalia. Buenísimo. Entonces, ellos son las personas que vinieron a la compañía. Una articulación ahí de todo lo que va pasando en la ciudad. Sí, exacto. Buenísimo. Hagamos la pausa comercial. De una. Para que no nos vayamos, ahora tenemos más temas. No se vayan. Ya viene el sorteo. Ya les decimos cómo se van a agarrar las paletas de Markham. No se vayan. Quédense ahí. Ya venimos. Ahora que estábamos viendo el comercial de los 20 años, en octubre el Clavo en Radio cumple 10 años de estar al aire. Ay, no me diga esto. Y vamos a hacer alguna actividad especial con muchas personas para que también estén pendientes de eso. Porque el Clavo en Radio es un hijito de la revista El Clavo también. Y de paso celebramos mi cumpleaños. Pero por supuesto. O sea, le celebramos allá el cumpleaños a Carolina Viera. ¿Qué día cumple para los fans? 28 de octubre. 28 de octubre para los fans. ¿Qué hay que darle? ¿Qué recibe la niña? Yo acepto de todo. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces para todos los fans de Carolina Viera, cualquier cosita es cariño. Cualquier bombón, cualquier chocolatinita de ayer también es cariño. Mientras me digan feliz cumpleaños, yo vivo feliz. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya sabemos qué darle. Todos escríbanle feliz cumpleaños. Divinamente. Tenemos boletas para un concierto que se viene dentro de muy, muy poquito, que es un concierto de amor y amistad. Sí, nos queda muy poco tiempo, Juan. Nada. Bueno, ustedes quieren ir al concierto de Marc Anthony que se va a presentar con muchos artistas. Ahí estamos viendo el póster. Está Giancarlo Centeno, Jorge Celedón, Pipe Bueno. Y Nacho, si mal no estoy, es el otro. Sí, señor. Vamos a estar regalando boletas en el clavo. Muy sencillo. Pero si ustedes de pronto no se ganan la boleta, ustedes pueden ir cómodamente a Vive Boletos y llamar 488-0707 para que las consigan también si es que no se la ganan en el clavo. Ahora, tienen que estar pendientes de las redes sociales de la revista El Clavo toda esta semana. Y todo el día. Y todo el día. Y comentar y darle emoji a todas las publicaciones. Porque allá la hermosa Estefanía y la hermosa Joana están pendientes todo el día de lo que pasa en las redes sociales. Así que no les pueden hacer gato nada. A sus niños no les pasa nada. Ay, me encanta. Van a estar ahí pendientes de este concurso. Y los vamos a llevar de parte de la revista El Clavo. ¿Usted quiere ir? ¿Qué? Y como es esa pregunta, ¿ya las tengo ganadas? ¿Sí? Bueno. Sigamos. Carolina, ¿a usted dónde le gustaría ir a estudiar? Mire, estuvimos hablando hace poco acerca de un país muy especial y era Francia, obviamente. Sí, sí. Y me encantaría allá. Pero siempre he dicho que Australia es un muy buen, digamos, territorio para ir a estudiar inglés. Pues el mejor aliado que usted y ustedes en casa pueden tener para ir a estudiar en el exterior es ESL. Nuestros amigos de ESL que siempre hacen presencia en todos nuestros programas de televisión y los podrán llevar a cualquier destino del mundo para que estudien de la mejor manera y con el mejor asesor que ustedes pueden encontrar. Me encanta, Juan, porque muchas veces por este medio logramos cumplir metas y objetivos y por qué no un sueño, no solo de poder visitar ese país, sino aprender su lengua. Claro, por supuesto. Conocimientos nuevos, podemos hacer relaciones por todo lado y por qué no darnos una calidad de vida diferente y mejor. Esa es la idea. Con ESL seguramente van a poder lograr muchos de estas metas. www.esl.com.co y la dirección, Caro, es aquí en el sur, ¿verdad? Calle 18, número 10698, oficina 305, Centro Comercial Ciudad Jardín en nuestra hermosísima ciudad. Buenísimo, ahí están las invitaciones, ya tenemos las invitaciones y si usted está participando por las boletas de la Feria Fit. Fue el Tantico. Fue el Tantico. Fue el Tantico, todavía tenemos un bloque más, no se me estrese, no se me sulfure que ya se lo vamos a decir. Sí, señor. Marcela, nosotros estamos hablando y hace poco digamos que nombrabas mucho la secretaría y todo esto y te quería preguntar justamente, ¿qué tan importante es para una entidad gubernamental realizar este tipo de festivales con un mensaje tan poderoso para la ciudadanía? Yo creo que es muy importante y muy poderoso en la institucionalidad municipal posicionar una estrategia como esta, porque Graficale, Háblame en Colores, es una estrategia innovadora y yo creo que lo gubernamental a veces no se lee como tan innovador en las naciones, sino que es muy tradicional y conservador, entonces yo creo que Graficale es eso, es una estrategia que sorprende desde el municipio a la ciudadanía, es colorida, es innovadora, es nueva, es llena de color, llena de vida para la juventud, para la ciudad, yo creo que esto es muy atractivo y creo que no es solamente atractivo para la municipalidad, creo que también es muy positivo para las entidades que son aliados estratégicos nuestros y que nos apoyan, como la OIM, Masterpiece, bueno la mesa gráfica urbana obviamente este es su trabajo. Claro, claro, por supuesto. El British Council, creo que para todos ellos montarse como en este carrito de festival es supremamente innovador y enriquecedor. Cuando hablábamos ahora del tema social y del mensaje que traía este evento en particular, a mí me nacía algo y es que a veces cuando se realizan eventos, digamos, si hablamos de graffiti o hablamos de cultura gráfica de alguna manera, cuando se lleva un mensaje profundo, aparte del graffiti en sí, sino un mensaje social de regeneración, de ir a estos lugares que de pronto están más afectados y demás, se queda en el graffiti, en lo bonito y en lo que se ve, pero el fondo y el trasfondo no llega como debería llegar, no llega el mensaje que viene ahí implícito. ¿Cómo han trabajado eso ustedes para que realmente la comunidad entienda por qué es que se va a esto? Bueno, me parece muy bacana esa pregunta porque nosotros cuando trabajamos en los barrios, tenemos dentro de la pauta metodológica que implementamos un taller que se llama Dibujo. Dibujo lo que hace es trabajar la idea que quiere la comunidad quede plasmada. Nuestros murales siempre están en clave positiva, no queremos poner ningún elemento que sea violento, agresivo, sino que todo lo contrario, resignifiquen el espacio. Entonces, casi siempre los murales de los territorios son mucho más directos, no son tan abstractos y lo que quieren es dejar un mensaje tangible, directo, claro, concreto para la comunidad. En Graficalia como festival, al final los esperamos el domingo, 10 de la mañana, canchas panamericanas, no se lo pueden perder, el Graffiti Tour, donde vamos a tener un recorrido a las 10 de la mañana sobre cada mural que se pintó con los artistas y se va a explicar cuál es el sentido de cada uno de estos murales. Entonces, creo que para la ciudad va a ser mucho más claro entender que los niños que quedan ahí plasmados, que las mujeres que quedan plasmadas en los murales, que las viñetas y todo lo que ustedes se van a encontrar ahí está en clave de construcción de paz y va a haber alguien que guíe este recorrido, entonces no se lo pierdan, 10 de la mañana, canchas panamericanas, Graffiti Tour. Ahora estamos hablando, sí, y ahora estábamos hablando del tema de los talleres, y aquí Marcia nos decía que se les había acabado el tema, y nos quedó, a mí me preocupan los talleres que vienen de aquí al domingo, ¿qué hay, la gente que se va a encontrar y si pueden ir o si se pueden inscribir, cómo va a ser el tema? Bueno, nuestra agenda full de talleres fue lunes, martes, miércoles, tenemos un taller de encuadernación que está en el Banco de la República el sábado a las 10 de la mañana, cupo lleno. Cupo lleno, mira, es que, si ustedes escucharon, yo creo que se llenó porque ustedes escucharon el programa del martes, nosotros les decimos, claro, porque nosotros les decimos, tienen que escuchar los programas del martes también. Me gusta mucho esto y es que el cierre va a ser un versus de Graffiti, va a haber breakdance, también va a haber un poco de rap y dance, va a ser en el Centro Cultural de Confandi. Sí, también ahí los esperamos, cómo va a funcionar un poco el domingo, les voy a contar qué está pasando hoy, de aquí al domingo, rapidito, jueves, viernes y sábado, pintada central, 9 de la mañana arrancamos a 5 de la tarde, todo el día estamos en pintada con los artistas, muy chévere que se den la vueltica, que miren cómo avanza cada mural, cómo se va transformando la ciudad, la carrera 39, por la que tanto pasamos. Pero además de eso, hoy tenemos un conversatorio en la Universidad Cooperativa CEDESUR, Cooperativa de Colombia, vamos a tener tres artistas ahí, Mr. Gareth de Venezuela, Teca y Yomac de Medellín, estos artistas también traídos con el apoyo de la OIM y de Masterpiece Colombia, y OIJ, que es la Organización Internacional para las Juventudes, muy estratégico en este tema, porque Graficala sobre todo es un festival para juventudes. El día domingo, como les dije, tenemos entonces 10 de la mañana Graffiti Tour, con entrega de reconocimientos a los artistas, que es como su diploma de participación, aquí estuvieron, con toda la ciudadanía caleña que se nos una en ese horario, y 2 de la tarde los esperamos en el Centro Cultural Confandi, arrancamos con un Versus de Graffiti, hasta que quede un ganador, con una palabra clave, donde tienen un tiempo para grafitear, y luego entre el siguiente va a estar muy bueno. Terminamos el Versus de Graffiti, pasamos al Versus de Breakdance, dentro del auditorio, el de Grafitis afuerita del Centro Cultural, y empezamos entonces el Versus de Breakdance, también con tema, con música en vivo, y finalmente cerramos con Versus de Rap, con palabras en clave. Ese es el que me llama a mí mucho la atención, ya pude vivir una experiencia y brutal, creo que el talento que desborda a esta gente es una cosa espectacular. Marcela, muchas gracias por haber venido hoy al Clavo TV, y bueno, la invitación está abierta ahí para que la gente vaya y los acompañe. Muchas gracias a ustedes por este espacio, los esperamos en Graficalia, no se lo pierdan porque volvemos el próximo año con festival. Pausa comercial en el Clavo, y venimos con información, con invitaciones, no se vayan, ya venimos. Invitaciones, los martes a las 7 de la noche estamos en el Clavo en Radio, en los 105.3 del FM en Univalle Estéreo, ahí estamos con Sebastián París, con Catalina Martínez, con Valentina Londoño, haciendo todas las ediciones del Clavo en Radio. Síganos en nuestras redes sociales, arroba revista el Clavo en Twitter y en Instagram, y revista el Clavo en Facebook. Hoy compartimos nuestra transmisión por ahí, desde el Facebook del Canal 14. Y no se olviden conseguir nuestra revista del Clavo y participar en nuestras convocatorias. Me encanta, que rápido lo dices, Juan. Sí, no, ya, ya me lo sé de memoria. Caro, la Feria Fit de este fin de semana se viene en la ciudad. Sí, señor, sí, señor. ¿Podemos ya dar los ganadores? Veamos primero el póster. Ustedes los ganadores, me están viendo. Mire, eso va a ser este primero y dos de septiembre del 2018. Van a venir muchos superhumanos, de los que ustedes seguramente han visto en televisión. Van a estar en la Feria Fit, va a haber temas de nutrición, a ver, digamos, para enseñarles cómo pueden cocinar de una manera muy sana durante todos estos dos días. También van a haber batallas cuerpo a cuerpo. Sí, señor. Obviamente de una manera sana. Sí, pero por supuesto. Para que no se vayan a dar este martes. Y va a estar los 15K, la carrera de New Orleans, que va a estar ahí por primera vez unos 15K en Santiago de Cali el domingo y van a participar muchas, muchas, muchas personas en muchas actividades que va a haber en el Centro Eventos Valle del Paseo. Para los fanáticos de lo sano, para los fanáticos de deporte, del ejercicio, de una vida, digamos, diferente, un estilo de vida diferente y por qué no, digamos que no incentiva a uno, lo motiva a uno a poder hacerlo. Tenemos ganadores. Sí, señor. Los ganadores que van a ir de parte de nosotros a esta Feria Fit. Ojo, los ganadores que vamos a dar aquí, más adelante, nuestra editora estrella allá en la revista El Clavo va a subir el video que muestra cuáles fueron los ganadores y por qué fueron elegidos y demás, que creo que fue aleatorio. Para que sepan que fue legal y todo. Sí, pero por supuesto. Me encanta. Entonces, ¿la primer ganadora o el primer ganador, Carolina? A ver. De un pase doble es nada más y nada menos que Steve, el elfo. Eso. Me encanta. El elfo va a ir a nuestra Feria Fit. El segundo, claro, para que vayamos ahí porque es que... Shirley Arango también se tiene que preparar porque este fin de semana tiene un pase doble. Se va a poner súper deportiva. ¿Qué más? Y tenemos a Polly Calderón como nuestro último ganador de pase doble para esta Feria Fit. A Polly la vi comentando además mucho en nuestras redes sociales. La vi, no la conozco, pero la vi comentando por ahí. Y ella estaba que ganaba, ahí se lo ganó. Pero además de eso, les tenemos... Ah, tenemos más. Les tenemos, sí, señor, me encanta ser portadora de Buenas Noticias porque tenemos una boletica individual para dos personas que no quisimos que se fueran. Ay, qué lindas, qué lindas esas personas del clavo. Nunca cambien, valen mil. A ver. Listo. Ahora, la ganadora de una boletita es Daniela Manrique que se ganó también su boletita para ellos. Una boletita individual. Y para Camilo Silva que también fue ganador de una boleta para asistir a esta Feria Fit. Entonces tenemos muchos ganadores. Me encanta, sí, señor. Ustedes van por el clavo, van con el clavo y allá seguramente nos vamos a ver que vamos a repartir revistas, vamos a hacer algunas notas en la Feria Fit para que también estén por ahí. Si quieren pedirle autógrafos a Carolina, allá el domingo a las 8 de la mañana, allá va a estar de 8 a 9 de la mañana el domingo para que vayan y les firmen la... Voy a estar temprano porque por la tarde me voy a ir para Graficalia. Claro, se va a ir para Graficalia. Claro, Michael Jackson ayer cumplió 60 años. Sí. O cumpliría 60 años si estuviera vivo y hoy queremos hacerle un triunfo. Tenía yo 16 años cuando murió el rey del pop. Mira esa canción. No, me encanta. The way you make me feel. Uy, sin inglés está open English y sin barreras. Vamos a ver esta canción. Los dejamos el próximo martes a las 7 de la noche. Nos escuchamos en El Clavo en Radio y nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde por aquí, por El Clavo TV. Chao.